Vamos con ese temita, señora suegra, feliz Adán, que no tuvo suegra, claro, va a llegar, eh Mentira Señora suegra, grabado por los olímpicos de Huancay Y Júbal Producciones, el sello de la peruanidad, goza y baila, costa, sierra y selva, ay, ay, ay ¡Cuántas suegras! ¡Cómo bailan! ¡Vale duro! ¡Ahora! Alguien me dijo, si muriera mi suegra, yo lo enterraría de boca para abajo, cuando quiere salir, que vaya más abajo Por culpa de la suegra vivo triste, claro, Guacharima, suegra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Guacharima, ¿de qué será tu vida? Por eso digo, feliz Adán, que no tuvo suegra, claro, eso ¡Vamos, olímpicos de Huancayo! ¡Vamos, olímpicos de Huancayo! ¡Tú mismo eres! ¡Claro! ¿Para qué más? ¿Sí o no? ¡Ay, guancayno, guancayno! ¡Sí, señor Poncho, guancayno! ¡Ay, guancayno! ¡Ay, guancayno! ¡Ay, guancayno! Saludos para Reina del Canipaco Huacaína de pura cepa Ay vida Para las hermanas Justina, Norma, Rosa, Vilma Nelly Osorio, Oruanoco Aucayaco, sí o no Qué bonitos nombres, sinceramente Me gustan los nombres Goza, goza mientras hay vida Finchillo, Poncho, Huacaíno Ay Ahora, beso, dale, dura Beso, así Ay, Huachita, Huacha Amo Olímpico de Huancayo Para todos los pueblos Ay, Huachita, 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 Hu